Empezamos con reportes desde Antioquia y también el Valle del Cauca. En menos de 36 horas, dos ciudadanos extranjeros fueron asesinados en la ciudad de Medellín. Las autoridades investigan posibles vínculos de estos ciudadanos con redes de prostitución y expendio de drogas en sectores comerciales de la ciudad, como el Parque Lleras. Saludo inicialmente a Andrés Noreña. ¿Están relacionados estos dos crímenes en Medellín, Andrés? Mabel, televidentes, muy buenas tardes. Pues la policía es la que trata de establecer la relación entre estos dos crímenes. El primero de ellos ocurrió en el occidente de Medellín. Allí fue asesinado un ciudadano de origen israelí. Y el segundo ocurrió muy cerca de acá, del Parque Lleras, a unas cuatro cuadras. Allí murió un ciudadano de Dinamarca, de origen danés. También se trata de establecer la conexión que tienen los ciudadanos extranjeros que llegan en muchas ocasiones aquí a la capital de Antioquia y pues se relacionan con redes de prostitución y expendio de drogas en sectores álgidos como este, el Parque Lleras. El último de los casos sucedió cerca al Parque Lleras. Hasta allí llegaron dos hombres y le dispararon a Thomas Wilmous, de origen dinamarqués, y quien estaba en la ciudad desde el pasado 2 de junio. Llegó a un hotel de la ciudad, inclusive había separado otra habitación, pero esa otra persona no llegó y ya había cambiado de, digamos, de hotel donde estaba en este momento. 36 horas atrás, Shai Azram, de Israel, había sido ultimado por sicarios en un barrio del occidente de Medellín. La Fiscalía investiga su relación con redes de prostitución y venta de estupefacientes. Se movilizaba en una motocicleta hasta el sitio donde fue citado por alguien y allí, en aquel lugar, ocurrió este hecho funesto. Las autoridades no descartan que estos y otros casos, como el de la proliferación del expendio de drogas y la prostitución en sitios como este, el Parque Lleras, esté relacionado con ciudadanos extranjeros, quienes estarían actuando como proxenetas. Sí, claro, hay investigaciones en referencia al tema y no podemos ocultar eso. Ustedes mismos saben que a través de páginas de redes sociales, que inclusive ni se pueden observar en Colombia, sino en el exterior, digamos, hay turismo, digamos, de esta clase sexual. Sumado al homicidio de un mexicano dos semanas atrás, este es el tercer caso de un extranjero asesinado en Medellín en el último mes. Mire, el tema del Parque Lleras preocupa y le preocupa mucho a las autoridades. En los últimos meses se han hecho varios operativos aquí en esta zona, sobre todo en las horas de la noche, porque denuncian los mismos comerciantes y los que vienen de aquí de Medellín, que prolifera la prostitución en este reconocido parque del sur de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.